Bienvenido, bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con el video anterior. Recuerda que esto es un curso completo para aprender inglés desde cero, desde lo más simple, totalmente gratis. Así que si tienes un amigo o una amiga que quiera aprender inglés pero no tiene los recursos, hazle llegar estos videos porque le va a ayudar un mundo totalmente gratis. Es como si fuera una clase regular que estoy dando donde vas a aprender un montón. Pero para entender tienes que ver cada parte de este curso. Una lleva a la otra. Si te vuelas una o te pasas una, te vas a perder en la siguiente. Eso es seguro. Esta sería ya la segunda parte de esta serie. Así que atento. Y quiero agradecer a todo aquel que ha dado su apoyo a este contenido. De verdad que sí, es algo que no puedo ni explicar. Es simplemente muchas gracias. Listo. Sin más preámbulo, veamos la segunda parte de este curso. Vale, aquí estamos. Si viste el video anterior, la clase anterior que debes verla antes de ver este, sabrás que vamos a hablar hoy de todos los pronombres en inglés. Ya verás a qué me refiero con todos los pronombres. Algo que debes saber de cago a rabo. Pero antes de vamos a repasar. En la clase pasada aprendimos a saludar, a responder el saludo, a preguntar a la persona también cómo está, a dar información personal, número telefónico, correo y todo eso. Espero que hayas repasado todo eso. E incluso aprendimos las preposiciones de tiempo. Que te voy a dejar un examencito. Este examen solamente estará disponible por 24 horas una vez que el video es publicado. Así que estaré viendo quién lo haya tomado y cuánto sacaron y todo eso. Y lo estaré diciendo en el próximo video. Ahora sí, empecemos. Vale, cuando me refiero a pronombres, me refiero a estos 1, 2, 3, 4, 5 muñequitos. Solamente son 5. Falta uno acá que te lo explicaré durante la clase o quizás en el próximo video. Entonces, tenemos que estar claros qué son los subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns y reflexive pronouns. Suena quizás muy técnico, pero es algo bien simple. Te pongo los nombres por si quieres investigar un poquito más, lo busques. Ok, recuerda siempre la tercera persona que actúa un tanto diferente. Ok, primero nos vamos a enfocar en los primeros 2, subject pronouns y object pronouns, esos 2 que están acá. De lleno te digo que estos 2, subject y object pronouns, son exactamente lo mismo, pero en posiciones diferentes en una oración. Es lo mismo, pero en posiciones diferentes en una oración. Al igual que estos 2, son la misma cosa en posiciones diferentes en la misma oración. Y este es el más fácil, es muy fácil, es reflexive, es algo muy fácil de aprender. Ya verás, ya verás. Entonces, empecemos con los subject pronouns y los object pronouns. Te voy a enseñar alguito que estoy casi seguro que no sabes por qué. Diría que el 95% en mis clases, el 95% no sabía esto. Se quedan como profe, pero nunca me enseñaron eso. Yo, sorpresa, sí, es así. Veamos. Bien, vamos a ver a qué me refiero que son lo mismo. Observa esto. Mira, tenemos acá los subject pronouns a la izquierda y los object pronouns a la derecha. Ojo acá. Izquierda, derecha. Bien. O más bien, por si acaso, los, digamos, los verbos, estos verbos, se ponen, ¿verdad? Aquí en el medio. Están en el medio, como puedes ver. Entonces, los subject pronouns van antes de los verbos. Míralo acá. Antes. Y los object pronouns van después. Míralo así. Antes de los verbos, siempre se utilizan los object pronouns después de los verbos. Siempre, siempre el orden va a ser así. Siempre. Eso no va a cambiar en inglés. Siempre es así. Bien. Entonces, sabiendo esto, te hago otra preguntita. Si tendríamos que sustituir, por ejemplo, el nombre Pedro por uno de los subject pronouns, lo que están antes de los verbos, ¿por quién cambiaríamos a Pedro? Pedro sería equivalente a Pedro. Pedro sería equivalente a he, ¿cierto? Sería he. He se refiere a una persona masculina, un solito. Masculino, un solo. Entonces, si tenemos a María, sería she. Hace referencia a una persona femenina, ¿ok? Una sola femenina. Y sabemos que it hace referencia a una cosa, ¿verdad? Digamos, ponemos la palabra dog, ¿ok? Por esto es negrito. Digamos que tenemos la palabra dog. Dog sería it. Sabemos que it hace referencia a una cosa, un objeto, un animal, una situación, una idea. Sabemos que it hace referencia a todo aquello que sea un objeto, todo aquello que no sea una persona y sea un solo. Pablo, eso lo tenemos claro. Eso siempre nos lo han dicho. Ese chisme nos lo han contado varias veces. Sin embargo, quizás este chismecito no te lo han contado. Observa. Digamos que en vez de Pedro, tenemos a Pedro and Pablo. Pedro and Pablo sería, ¿qué? Sería equivalente a they, o sea, ellos. Ellos, Pedro y Pablo. No importa si es Pablo and Juana. It doesn't matter. Sigue siendo they. Queriendo decir que they es el plural de he y she. O sea, cuando tenemos una María y una Juana, ya no hablamos de she, she. Hablamos de they, de ellos. Si tengo a un Pedro y a una, digamos, escolástica, tengo they. Sabemos que they es el plural de he and she. Ahora, digamos que en vez de un perro, tengo dos perritos. Tengo tres perritos, cuatro perritos. ¿Qué sería? It's. ¿Cierto? No. También es they. ¿Ok? They también sustituye todo aquello que sea un objeto, un animal, cosa, siempre y cuando sea plural. ¿Qué quiere decir esto? Que they es la forma plural de esos tres. Siempre y cuando uno de ellos esté en plural, se va a sustituir por they. Tenemos tres libros, they. Tenemos tres computadoras, they. Tenemos tres hojas, they. Tres teléfonos, they. Tres gorras, they. Si un objeto está en plural, estamos hablando de dos objetos o más. Si quieres cambiar el nombre del objeto por un pronombre, tiene que ser they obligatoriamente. Tienes que cambiarlo por they. No se usa it ya porque it es la forma singular. Entonces, they es la forma plural de la tercera persona. Tanto de he, she, it. Para nosotros es raro porque no usamos ellos para referirnos a objetos. Nosotros no decimos, ellos están debajo de la cama. Hablando de los libros, no. Nosotros decimos, están debajo de la cama. ¿El qué? Los libros. Nosotros no usamos plural así. No lo hacemos. ¿Ok? Como ya sabemos el contexto que estamos hablando de libros, decimos, están. Directamente decimos la palabra están. Sin usar ningún pronombre, ninguno, ningún sujeto. ¿Ok? Ojo con eso. They es el plural de he, she, it. Siempre. María y Pablo, they. Two cameras, dos cámaras, they. Y así. Vamos a ver unos ejemplos para que lo notes más. ¿Ok? De nuevo, they es el plural de la tercera persona, incluyendo de it, que es para objetos, animal o cosa. ¿Te gustó, eh? Seguimos. Ya sabiendo esto, podemos continuar. Entonces, esto es yo y esto es yo. Esto es tú y esto es tú. No importa. Recuerda que ese you es tanto tú como ustedes. ¿Ok? Tú, o sea, tú eres mi amigo. Estoy haciendo referencia a una sola persona. Ustedes son mis amigos. Ahora estoy haciendo referencia a dos personas o más. El you sigue siendo el mismo. ¿Ok? Puede ser tanto plural como singular. Todo depende del contexto. ¿Bien? Entonces, en español es un tanto diferente. Pero en inglés siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, quiero decir. Yo hablo con ella. Yo hablo con ella. Yo hablo con ella. El yo sería I. ¿Bien? ¿Bien? Nunca vas a escuchar. Voy a escribirlo. Decimos. I talk to her. Yo hablo con ella. Mira para nosotros. Ella. Y ella hace. Yo hablo con ella. Para nosotros es igual. Pero en inglés es diferente. I talk to her. Yo no puedo decir I talk to she. Nunca vas a ver eso. Nunca vas a ver uno de estos, de los subject pronouns, luego de un verbo. Eso nunca va a pasar. Se dice I talk to her. Yo hablo con ella. No I talk to she. Jamás, jamás va a pasar eso. ¿Ok? Digamos que quieres decir. Ah, si te preguntabas esa S, ¿qué significa? Bueno, cuando hacemos una oración, ese es un próximo tema. Cuando hacemos una oración con la tercera persona, he, she, it, hay que ponerle S a los verbos. Ya es un tema para una próxima clase. Mientras tanto, lo vamos a usar sin que sepas. ¿Ok? Si es que no lo sabes. Entonces decimos, ella nos visita. Ella nos visita. ¿Cómo sería? Estoy incluido. ¿Cuál sería el we? Sería nosotros. Entonces, a nosotros. Us. She visits us. She visits us. Escribamos. She visits us. She visits us. ¿Ok? Ella nos visita. Nada de we, ni nada de eso. No se puede poner así. She visits we. No, 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 no. Es, she visits us. Como te dije al principio, el subject y el object pronoun es la misma cosa. ¿Ok? Sin embargo, como te dije, es en posiciones diferentes. ¿Ok? Ahora, si decimos, por ejemplo, nosotros la visitamos a ella, sería we visit her. Mira cómo cambia. Mira cómo cambia. We visit her. Nosotros la visitamos a ella. Si es ella nosotros, she visits us. ¿Ok? She visits us. Ella nos visita. Bien. Mira cómo cambian los roles. ¿Quién está antes o después de los verbos? Es siempre así. ¿Ok? Que no haya equivocación con eso. Bien. Uno más. Digamos que estamos hablando de un vehículo, un coche, que es it. Decimos ellos lo aman. Pero refiriéndose a un vehículo. Ellos lo aman. Aman su carro. Ellos lo aman. Sería they love it. Ellos lo aman. O sea, refiriéndose al carro. They love it. They love it. A ellos les encanta ese carro. They love it. ¿Qué pasa si son dos coches, dos vehículos? Y queremos decir, ellos los aman. Están enamorados de ellos. ¿De qué? De los dos carros que tienen. ¿Cómo sería entonces? They love it. Ellos los aman. Ellos los adoran. Ellos los cuidan. ¿Cómo sería ese los aman? Sería love it. Sería love them. They love them. Ellos los aman. El them hace referencia al plural de los carros. Que sería cars. Por ejemplo, they love the cars. Ellos aman los coches. Sin embargo, podemos decir, they love them. Ellos los aman. O sea, sus coches. Esos dos coches que ellos tienen en su casa. ¿Ok? Por eso te expliqué el it y su plural al principio. El he su plural y el she su plural. Siempre la regla va a aplicar. No importa si es subject or object pronoun. No importa. La regla sigue siendo la misma. ¿Bien? Incluso si hacemos referencia a un objeto. Por ejemplo, son caros. O sea, diciendo que los libros son caros. Son caros sería. They are expensive. They are expensive. They are expensive. They hace referencia a los libros. Lo mismo si yo digo. The books are expensive. The books are expensive. Los libros son caros. Lo mismo si digo. They are expensive. ¿Ok? Esto está haciendo referencia a los libros. ¿Por qué? Está en plural. Siempre y cuando esté en plural, hay que usar they. Tanto como object pronoun, como subject pronoun. La regla siempre se va a aplicar. Otro ejemplo con el it. Digamos que ella tiene, digamos que ella tiene tres muñecas. Tres muñequitas. Tres Barbies. ¿No? Y tú quieres decir que ella habla con ellas. Con las muñecas. Ella habla con sus muñecas. O sea, ella habla con ellas. Decimos she talks to them. Aunque them haga referencia a juguetes. ¿Ok? Sorry, she. Or he. No importa lo mismo. Pero vamos a ponerle she talks to them. Ella habla con ellas. ¿Ok? So, or she talks to the dolls. Ella le habla a las muñecas. Pero como ya sabemos la palabra dolls, muñecas, ya el contexto lo sabemos. So, también podemos decir she talks to them. Ella les habla. ¿A quién? A las muñecas. Bien, no importa. Sé que suena raro quizás ahora. Pero siempre y cuando tengas un objeto y ese objeto está en plural, hay que ponerlo, hay que usar they or them, dependiendo donde esté colocado. Si antes o después del verbo. Lo primero que hay que hacer es ubicar el verbo. Si lo ubicas, sabes que va antes y que va después. Pues, te dejaré nuevamente ejercicio sobre este tema en la descripción de este video, como siempre. Entonces, así es que funcionan los subjects y object pronouns. No hay perdedera con esto. Antes y después del verbo. Recordando la tercera persona, el he, she, it, tienen su forma plural. Que parece que hablamos de personas, pero no. Estamos hablando de objetos. Y así vas jugando en la llama. He calls her. O digamos, nosotros lo queremos a él. We love him. O digamos que tú nos quieres. You love us. Y así vas jugando, interactuando y vas aprendiendo. Ah, ojo, te dejaré un documento muy importante que tendrá todos estos temas con ejercicios, audios, lecturas, para que te pulas. Muchas lecturas, muchos audios, mucha información para que te nutras y mejores tu inglés. Así. Bien. Y hasta aquí te dejo esta parte de este tema. Vamos ahora con los posesivos, que no es menos fácil. Es igual de fácil. Es muy parecido a esto. Así que veamos. Veamos. Vale, aquí estamos con los posesivos. Como dije anteriormente, son la misma cosa, pero en posiciones diferentes. Es lo único que va a variar. Las mismas cositas, pero se ponen en lugares diferentes en una oración. Pero es lo mismo al final. ¿Ok? Es hablar de posesión. Como anteriormente, se hablaba de una persona. ¿Ok? Se usaban para sustituir el nombre de una persona porque ya se conocía el contexto. Ya se sabía de quién se estaba hablando. Y es como monótono decir María, 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 María. Cuando podemos decir she. O Juana, 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 Juana. En todas las conversaciones. Yo hablé con Juana, vi a Juana, cuando Juana, cuando Juana, cuando Juana. Y haces un dembow, como dicen acá. En vez de decir no, she, you know, Juana, she, she did this. Es diferente. Te hace lucir mejor. Por eso, lo anterior. Y ahora, estamos acá, como dije, con los posesivos. Y verás que es exactamente lo mismo. Primero, teniendo en cuenta que el plural de there es theirs. ¿Ok? Para objetos y personas también. ¿Ok? Objeto, claro, depende. Porque los objetos en sí no tienen posesión. Pero eso depende del contexto. ¿Bien? Lo primero que te indico es que el it's. ¿Ok? Este es el subject. El posesive pronoun. Ok, posesive pronoun no tiene esta parte. Para objeto singular. No existe. ¿Ok? No existe para singular como posesive pronoun. Recuerda que te dejé listado en el principio. Tiene que saberte los nombres. ¿Ok? No existe. Ojo también acá. El hers no quiere decir que es plural. No, no es plural. Aquí, el único que es plural es el yours. Dependiendo si es una. Recuerda que es igual que el you. Recuerda que el you anterior que te expliqué que es tanto como tú, como ustedes. ¿Ok? Puede ser uno como dos, dependiendo del contexto. Igual es el yours. Puede ser tanto plural como singular. ¿Ok? El his, ya sabes, es igual que el otro posesivo. El hers es siempre singular. No es decir que ellas, como muchas chicas. No, es una sola chica. El ours es plural siempre, porque es obviamente plural. Y el theirs. ¿Ok? Solamente es plural. Este y este. Y este que está acá. Uno, dos, esos tres. El hers no es plural. Nunca lo va a ser. ¿Ok? Es simplemente un tipo de posesivo diferente que existe en inglés. Y verás qué sencillo es. De nuevo, possessive adjective, possessive pronouns. Importante el nombre para que veas lo que va a pasar ahora. Bien, ya que sabes esto, te voy a enseñar a hacer una pregunta. ¿Cómo dirías en inglés? ¿De quién es esta cámara? ¿De quién es esta cámara? Te doy un segundito. ¿De quién es esta cámara? En inglés se pregunta de la siguiente manera. Primero usamos el whose. Whose, whose. Y luego seguimos con. Con el objeto. Whose cam is this? Whose cam is this? Esa es la abreviación para cámara. ¿Ok? Whose cam is this? Whose cam is this? ¿De quién es esta cámara? En inglés es peculiar esta pregunta. Porque primero se dice, ¿de quién cámara es esta? ¿Ok? El objeto siempre va luego de whose. Siempre. Whose car is this? Whose house is this? Whose phone is this? En pocas palabras. Simplemente hay que cambiar el objeto. Whose car is this? Whose phone is this? Whose friend is this? Sorry to say. Whose tear is this? Y así. Así que se pregunta, ¿de quién es X o Y objeto? Bien. Entonces, digamos que este objeto le pertenece a una chica. Le pertenece a una chica llamada Carla. Carla con K. ¿Con qué vamos a responder? Bueno, con los posesivos. Porque queremos decir, ¿a quién o de quién es este objeto? ¿A quién le pertenece? Y para decir eso, hay que usar los posesivos. Los dos que tenemos acá. Lo que vas a ver ahora es una diversidad de respuestas. Y al final notarás que es exactamente lo mismo. En diferentes formas. Observa. Lo primero que digo es, como el objeto es singular, puedo usar el subject it. Bien. El it es ahora mi subject. Mi subject pronoun. Por ende, puedo decir, it is, right? Dijimos que es de Carla. It is her Kim. Fíjate que utilicé her, que viene siendo el posesivo adjetivo. Possessive adjective. Possessivo adjetivo. Entonces, it is her Kim. Siempre y cuando, ojo importante. Ojo aquí, bien importante. Siempre que utilices los possessive adjectives, o sea, estos, siempre el objeto se va a mencionar. Siempre, siempre, siempre. Con estos, no siempre. Porque estos son un poquito más independientes. Con estos, siempre, repito, siempre se va a mencionar el objeto. Como hicimos acá. It is her Kim. Esa cámara es de ella, o esa cámara es de ella. Bien. Empezamos bien. Ahora digo, this cam is hers. Bien. This cam is hers. Esta cámara es suya. Es de ella. Le pertenece a ella. Ahora, hers se pone al final. Fíjate que ahora el objeto está antes. Y el hers se pone al final. Por lo general, esto que están acá, que son los possessive pronouns, se usan al final así. El objeto se menciona. This cam, this phone, this house is hers. Esta cámara es de ella. Esta cámara es suya. En español sucede lo mismo. Se dice al final. Esta cámara es suya. O sea, de ella. Le pertenece a ella. Bien. This cam is hers. De nuevo, como dije, estos son un tanto independientes y funcionan diferente. También podemos decir simplemente, it's hers. Es de ella. Es suya. It's hers. Aquí el objeto no se está mencionando. Sin embargo, usamos it, que hace referencia a la cámara. Pero la palabra cámara no hay que mencionarla como acá. Que siempre hay que utilizarla. O simplemente puedes decir hers. Así. Míralo acá. Pone la negrita. Hers. De ella. Suya. ¿De quién? De Carla. Hers. Suya. De ella. La cámara es de ella. Whose cam is this? Hers. Es el que yo siempre utilizo y no me complico. Hers. Suya. De ella. Bien. Ahora te muestro cómo se puede utilizar el nombre de la persona y el posesivo al mismo tiempo. Observa. Vamos a usar lo que es el possessive pronoun. Sorry. No. Possessive noun. Que es diferente a esto. Hablemos ahora del possessive noun. Ok. Eso quiere decir que vamos a hacer el nombre directo de la persona que es simplemente un apóstrofo y una S o simplemente un apóstrofo solo. Ok. Aquí está apóstrofo S apóstrofo solo. Ok. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero te enseñaré un poquito. Por ejemplo, decimos It is Carla's Cam. Si te fijas, se parece a este, ¿verdad? Es igual. Es lo mismo otra vez. Ok. Es exactamente lo mismo, pero usando el nombre de Carla. Ok. It is Carla's Cam. Es la cámara de Carla. Ese apóstrofo S indica que eso le pertenece a Carla. Fíjate ahora cómo se va a parecer a este. Decimos This Cam is Carla's. Míralo ahí. This Cam is Carla's. There you go. This Cam is Carla's. Esta cámara es de Carla. Como puedes ver, es lo mismo. Ok. Dice exactamente lo mismo, pero aquí la tengo al final, que se parece a esta. Míralo acá, el possessivo. Míralo acá. Y esta se parece a esta, porque míralo acá, el possessivo acá y el possessivo aquí. Es lo mismo, pero en diferentes formas. Ahora mira cómo la próxima se parece a esta. Digo It's Carla's. Y ya. It's Carla's. Es de Carla. It's Carla's. O simplemente digo, mira la última. Carla's. Y se acabó. Mira cómo se parece a este. Ok. Pero acá estoy mencionando el nombre de la persona. Ok. Se puede decir directamente con el nombre o sin el nombre, dependiendo cuál te guste más. Eso es cuestión de gusto. Yo por lo general utilizo el hers, o sea, el este, el possessive pronoun o el nombre. Este casi no me gusta, no sé, me da pereza, pero lo puedes utilizar entonces. Aquí tenemos el possessive adjective, possessive pronoun, possessive pronoun, possessive pronoun, possessive noun, que es este. Ok. Ok. El nombre de la persona, un apóstol fue una S, indicando que ese objeto le pertenece a esa persona. Así que, ojo, ojo con eso. Y al final, es lo mismo. Al final estamos hablando de la misma persona que... Al final, ¿qué estamos diciendo? Que la cámara le pertenece a ella. ¿Quién es ella? Carla. El inglés es tan fácil porque es tan variado. Si te fijas, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho formas diferentes de responder la misma pregunta. El inglés es hermoso, es variado, es fácil. Somos nosotros que lo complicamos. Nuevamente, aprende, practica los possessivos, dónde van, cómo van, por qué. Porque al final no importa. Vas a decir lo mismo. Pero recuerda que hay que decirlo correctamente. Apréndete una que otra forma. Recuerda que existen otras que quizá otra persona la utilice que tú no la utilizas. Pero sabes que hay una variedad de respuestas cuando se trata de la posesión de lo que le pertenece a una persona. Ok. Siempre es así. Si no fuera Carla, fuera Carlos, sería lo mismo. En vez de her, sería his. En vez de hers, sería his, que es igual. Si no es hers, sería his. Lo mismo. Quedaría así. Si fuera Carlos. Y en vez de carlas, ponemos Carlos. Carlos. Like this. Carlos. Right. Carlos. Así quedaría. Es lo mismo. Ok. Se repite la historia una vez más. Una vez más. La misma historia. No va a variar. Simplemente hay que cambiar el nombre y listo. Listo. Bien. Recuerda que eliges su posesivo. Ambos posesivos son iguales, ya que con eso no hay problema. Ojo. Con lo posesivo, como dije. Agitive. Siempre hay que mencionar el objeto. No puedes decir, por ejemplo. Se nota más con el de she. Ok. Se nota mucho. Por ejemplo. Yo no puedo decir. This. Her. This. O this is her. Por ejemplo. This is her. This is her. Aquí no estás diciendo que es de ella. Si no estás diciendo. Esa es ella. This is her. Prácticamente. Porque debería decir. This is her phone. Este es el teléfono de ella. Bien. Así que. De nuevo. Ejercicios en la descripción de este video. Para que practiques. Este es un tema que. Es fácil de digerir. Es cuestión de tiempo. Bien. A ver. Y creo que hasta aquí es suficiente sobre los posesivos. Creo que está más que bien. Es cuestión ahora de practicar. Te toca a ti. Funciona de la misma manera para todos los posesivos. Como dije. Siempre y cuando hay que tener cuidado cuando es plural. Singular. Aquí en la pregunta. Por ejemplo. Si fueran varias cámaras. Sería. Who's. Cams. All right. All right. Are this. Are this. Aquí cambia plural. Bien. Tiene que saber convertir eso a plural. Y así. Bien. Y aquí cambia. En vez de. It is his cam. Entonces dice. They are. Por eso. Porque son objetos. Ahora está en plural. Son sus cámaras. Ok. Y todo lo demás tiene que ir en plural. So. Por ejemplo. These. These cams are his. Plural aquí. So. También plural aquí. They are. They are. Oh my God. They are his. Plural. Aquí. Aquí. Para el plural. Todo lo que esté singular. Menos Carlos. El posesivo. Hay que cambiarlo. Todo lo que dice. It's. O dice. This. Hay que cambiarlo. A su forma plural. Es lo mismo. Otra vez. Porque el objeto. Es plural. Menos. Cámaras. Bien. Me encantaría que en los comentarios me dejes saber si te ha parecido claro la explicación. Si necesitas una segunda parte. Un refuerzo. Ok. Pero antes de todo eso debes hacer los ejercicios. Practicar. Mucho. Mucho. Si aún no te queda claro. Me dejas saber en los comentarios. Bien. Pero primero te toca hacer tareita. Antes de. Listo. Bien. Y ahora vamos a ver la última parte de esto. Bien breve. Que es bien fácil. Que son los reflexive pronouns. ¿Qué es eso? Te enseño. Bien. Aquí tenemos. Es bien fácil. Lo primero es que ellos siempre irán de la mano. I siempre irá con myself. You siempre irá con yourself o yourselves. Dependiendo si es plural o singular. Ok. Vamos a regalar esto. Yourselves. Ok. Si es plural o singular. Himself. She con herself. It's con itself. Siempre irán así. Uno conectado con otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo. Yo puedo decir. Por ejemplo. Tenemos. He dressed himself. Él se vistió el mismo. Yo. Yo mismo. Tú. Tú mismo. Ustedes. Ustedes mismos. Él. El mismo. Ella. Ella misma. Eso. Eso mismo. Nosotros. Nosotros mismos. They. Ellos mismos. Entonces. Él se vistió el mismo. Él se vistió el mismo. Fíjate que. He. Y. Hinself. Él. Se vistió el mismo. Siempre irá así. Nunca vas a ver. Por ejemplo. Un she. Con un himself. O un we. Con un ourselves. Siempre será. Este. Con este. En la oración. Nunca se van a combinar. Es uno. Con el que le toca. Hinself. Con he. Myself. Con I. Siempre será así. Y eso es lo único. Que te puedo decir esto. Y ya. Es como para hacer hincapié. Que alguien hace algo. Por sus propios medios. Eso es todo. Otro ejemplo. Mira este. They have to cook for themselves. Ellos tienen que cocinar para ellos mismos. O sea. Hace hincapié. Que para ellos mismos. Eso es todo. Hacer hincapié. Fíjate que el they. Va con el themselves. Siempre será así. Es para hacer hincapié. Por lo general va después del verbo. O de la preposición. Para ellos mismos. Para mí mismo. I have to cook for myself. Nadie más va a cocinar por mí. She has to cook for herself. Y así. Es lo único que te puedo contar. Es bien fácil. Es un tema muy sencillo. Muy sencillo. Y estos son los pronombres en inglés. Eso es todo. Y para el próximo video. Te voy a dejar lo que es. Los daily routines. Las rutinas. Ok. Diarias en inglés. Los diferentes tipos de rutinas que hacemos. Comer. Dormir. Levantarse. Y todo eso. Y the time. La hora. Cómo dar la hora. Y todo eso. Bien. Y luego. Luego vamos a combinar todos estos temas. Y a darle contexto. Dale. Dale formato. Para que veas que puedes. Digamos. Producir. Así que. Hoy no hicimos ninguna conversación. Porque nos falta un poquito antes de empezar a producir. Así que. Espero tu comentario. Nuevamente. Espero que hayas aprendido. Recuerdas la tarea. Recuerdas los repasos. Y todo eso. Como siempre. Para mí ha sido un placer. Chao.